Esto que manifiesta la mamá de un bebé de tan solo un año y medio, no, un mes y medio. Yo cuando le dije un año y medio, qué chiquitito, pero no, un recién nacido. Era, porque desgraciadamente falleció. Y lo que dice su mamá, Nelly Taipe, es que fue en el hospital Loaiza, donde a este niño le cortaron las alas y por culpa de la negligencia de algunos médicos y enfermeras, dejó de respirar. La mamá tiene 32 años y va el 18 de abril de este año, ahorita, porque tenía una cita con el pediatra para que vea a su bebé porque estaba manifestando un cuadro de infección urinaria. Un bebé que nació además muy sano, con buen peso, 3,690 kilos, pero tenía una bacteria en la orina. Entonces la segunda vez que la mamá lo lleva, le dicen, señora, su hijo se tiene que quedar internado porque esto no es cualquier cosa. Y de allí ella dice que cuando le van llevando al bebé de tanto en tanto, mientras estaba internado, por supuesto, para que le diera todavía de lactar porque se alimentaba de leche de mamá, bebito recién nacido, le encuentra un moletón, una heridita en el ojo, consulta, nadie da respuesta y ella lo que asegura es que mataron a su bebé. Está el documento que habla acerca del certificado de necropsia, que es finalmente la oficialidad frente al deceso de un ser humano y dice, certificado del día 19 de abril de 2023, Tiago Tadeo, Eche Taipe, en investigación, los agentes causantes, pero la causa de muerte es edema cerebral y pulmonar. Nosotros vamos a conversar con Eli Taipe, no ha pasado ni un mes desde que ha tenido que despedirse para el bebé que trajo con tanto amor y con tanta ilusión al mundo, pero ella ha dicho que va a seguir con su denuncia porque está convencida de que no fue la infección urinaria la que mató a su bebé, sino una irresponsabilidad en el hospital Arzobispo Loaiza. Nelly, ¿estás con nosotros ya conectada? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Nelly, qué difícil hablar con una madre que acaba de perder a un hijo, pero entendemos que tú te has propuesto seguir adelante con esta denuncia. De hecho, nos has enviado los documentos que ya tienes en tu poder para seguir con esto que para ti es la búsqueda de una verdad. Cuando te dan el certificado de necropsia, donde se dice efectivamente que tu bebé muere por edema cerebral y pulmonar, hablaste, me imagino, con pediatras, no necesariamente de Loaiza, sino con médicos de pronto de otros centros médicos, centros de salud. ¿Y qué te dijeron al respecto? ¿Una infección urinaria pudo haber generado una muerte con estas causales? No, no. La verdad, cuando fue en su cita, que ese era el 18 de abril, ya era su cuarta cita, ahí la pediatra Miyazato nos dijo que tenía por segunda vez esa infección, y me dijo que en la tarde si podría internar el bebito, porque van a hacer el otro examen y su penecito le van a meter una sonda. ¿A laboratorio? Sí, para que yo me acerque es a la pediatría de emergencia, y yo me dirigí después de la consulta para que lo puedan hacer examen cuando se interne, para que vean otro examen si es cierto lo que tiene la infección o no tiene. Y entonces yo me acerco, serían como las 11 de la mañana, 11 y tantos, a pediatría de emergencia, en la puerta 1, me atiende la doctora, que es Shirley Rosmery Arrieta Espinosa. Ajá. Ella es la que estaban con internos, a la cual mi bebito empezaron a medir la temperatura y otros exámenes, y había internos que estaban anotando para recetarlo, el médico, o sea, qué es lo que tiene que comprarse para que le puedan aplicar seguramente, ¿no? Y en ese entonces mi esposo le manda a facturar al CIS, que yo soy del CIS, mi bebita es del CIS, y a la hora de facturar, a mí me mandan a la puerta 2, que me iba a atender la licenciada Gloria Granados. ¿Para qué? Para que tú puedas... Ella era la que se yo. Para que puedas estar cerca a tu bebé y seguir amamantándolo. No, a la puerta 2, hasta que traiga todo, entregue todos los medicamentos que le indicaron a mi esposo, y se puede internar en la noche, porque ya no hay cama, me dijo. Ok. Entonces hay cama, una cama, a la cual para cubrir. Y entonces ya, este, por eso es que me iba a quedarme en la noche y que entregara los medicamentos todos comprados mi esposo. Sí. Y él entregó todo, ¿no? Y entonces, este, a la 1, la licenciada Gloria Granados, que está encargada, ella, a la 1, me dice, este, me manda con la técnica para que le hagan examen de sangre. Al laboratorio nos mandan y yo me dirijo con ella y entonces que, en ese momento, lo que nos atiende nos dice que él... Sí, ¿qué notas en el ojo de tu bebé? Ah, eso es después. Sí, pero la idea es ir un poco resumiendo, Nelly, porque queremos tratar de acercarnos lo máximo posible a la verdad, sobre todo cuando tenemos ya un documento, una apertura de diligencias preliminares por parte del Ministerio Público de la Fiscalía para los que resulten responsables en casos, se trata efectivamente de una negligencia, que es lo que tú denuncias por el caso de la muerte de tu bebé. A ver, ¿tú qué le encuentras en el ojo al bebé y qué podría relacionar ese moretón, ese hinchazón, me lo dirás tú, con respecto al cuadro de infección urinaria? Sí, primeramente que no lo hicieron el examen de sangre, que lo iban a hacer, ¿no? Y en eso, y le dijeron al día siguiente, ya yo regresé, después a las 2, me dice, la licenciada me dice que le van a poner catete a mi bebé en su piecito. Ya. Le van a poner el catete y me dicen, espérame afuera, y entonces yo de pena me voy afuera, porque espera afuera, me dice, me grita ella, no, o sea, si quieres que la atiende, espera afuera, si no, a otro paciente voy a atender. Pero, ¿por qué, a ver, sí, Nelly? Y entonces yo le digo, pues mi bebita va a llorar. Nelly, ¿por qué dices tú que hubo una negligencia? Porque cuando estamos hablando de un bebé tan pequeño, que evidentemente tiene un sistema inmunológico todavía débil, una infección urinaria que se presenta una y otra vez suele ser un cuadro bastante peligroso. Si para un adulto una situación de esta naturaleza la puede llevar a la muerte, si no recibe antibióticos, no en el momento preciso, si estamos hablando de un bebé recién nacido como esta criaturita hermosa que trajiste tú al mundo, también se podría entender que no soportó el nivel de antibióticos que le tuvieron que suministrar para matar la bacteria y qué clase de bacteria de pronto habría ingresado a su organismo. Mira, le comento primero de su ojito cuando me entregaron y yo no me había percatado, me dieron llorando. Yo después de darle el lactar me fijo en los ojitos, le digo a la licenciada, Gloria Granados, ¿por qué mi bebito está así? Y me dice, seguramente él se ha rasguñado, pero está profundo. Entonces ahí es donde empieza a grabar. Y después de media hora ella se acerca con el suero para que le aplique a mi bebé y la cual no ingresa el suero a su piecito. Y como no ingresa, ella trae una jeringa, ella trae una jeringa con un líquido a la cual no sé, no tengo conocimiento. Seguramente es suero, es la manera de poder suministrarle así antibióticos. Sí, ella le aplica ese líquido en el catete porque no ingresaba, no ingresaba el tubito, no ingresaba. Y es allí que el bebé convulsiona. No, 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 ahí no convulsiona, ingresa el líquido y después abre el suero, el mismo suero que ingresa del tubo, ahí es donde ingresa, cuando ingresa del suero el líquido, ahí es donde mi bebé empieza a convulsionar. Tremendo. Ella no quiso dar el lactar, o sea, dándole el lactar, ella lo puso el suero. Y a la hora que mi bebé está convulsionando, yo digo, ¿qué es esto que está pasando? Y entonces, en ese momento yo me desespero porque mi bebé empezó con sus brazos a caerse. Y empezó a salir su lengua. El resto de la historia, Nelly, la conocemos, creo que sería hasta morboso pedirte que recuerdes momentos tan difíciles porque finalmente tu bebito falleció. Desde acá pedimos, exigimos a las autoridades, al Ministerio Público, a la Fiscalía, que ya inició a través de la Fiscal Clarita Judith Flores Borja, de la Fiscalía Lima Centro, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa, del Cercado de Lima, Breña, RIMAC, Jesús María, Primer Despacho, que por favor llegue hasta el final en esta investigación. Y si hay responsables en el Hospital Loaiza por la muerte de esta criatura, que paguen, que paguen, porque es una vida finalmente de un bebito de un mes y medio que se ha ido y de una madre, evidentemente, que ha quedado destrozada. Nelly, de acá, te abrazamos muy fuerte, Nelly Taipe. Qué difícil, ¿no? Qué cosa tan terrible realmente. Qué complicado todo, pero uno tampoco es médico y tiene que hacer consultas que tienen que ver con, finalmente, situaciones que uno como mamá a veces conoce y entiende que podrían suceder eventualmente. A ver, vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a ir a la pausa comercial.